Este ejercicio es bien, bien sencillo y va a ser rápido. Me piden la multiplicidad de esta raíz en este polinomio. Esto es una raíz de este polinomio y me piden que yo verifique cuántas veces aparece el factor x menos y, x menos y, cuando yo factoree esto, ¿sí? Muy bien, esa cantidad, esa potencia de ese factor x menos y va a ser la multiplicidad de la raíz. Lo primero que voy a hacer es verificar que con ese valor en x, esto me da cero, me quedaría y a la sexta más y a la cuarta, estos paréntesis no son necesarios, menos y cuadrado menos uno. A ver, y a la sexta lo puedo ver como y cuadrado al cubo, esto es y cuadrado al cuadrado, menos y cuadrado menos uno. Y me queda menos uno al cubo, más menos uno, y cuadrado es menos uno al cuadrado, menos menos uno, menos uno. Menos uno al cubo es menos uno, más uno me da esto, más uno menos uno igual a cero. Listo. Como esto pertenece a los polinomios con coeficientes en los reales, con coeficientes reales en x, perdón, entonces menos y, menos y es raíz. Así que voy a plantear ahora que p de x debiera ser igual a un polinomio w de x por este factor y el factor que surge de usar esto como raíz. O sea, por x menos y y por x menos menos y, o sea, igual a un w de x por x menos y por x más y. Yo podría dividir este polinomio por este, y lo que me queda dividirlo por este, con Ruffini, se puede hacer. Va a ser un poco engorroso porque tengo, me van a parecer coeficientes complejos, lo que sería más ágil es hacer esta multiplicación, haciendo la distributiva, y ver que todo esto es igual a x cuadrado más uno, y dividir este polinomio por x cuadrado, perdón, este polinomio p de x por x cuadrado más uno. O sea, plantear que p de x es un w de x que no conozco por x cuadrado más uno. Luego me fijaré si acá aparecen factores de esta forma o de esta. Si aparecen de una, tienen que ser de otra. Vamos a hacer la cuenta ahora de la división. Vamos a obtener este. Voy a poner x a la sexta, 0x a la quinta, más x a la cuarta, menos 0x al cubo. Recuerden que tiene que estar completo, si no va a ser un dolor de cabeza ordenar esto. Dividido, este también completo. x cuadrado más 0x más 1. ¿Qué pongo acá? Que multiplicado por esto me dé esto. x a la cuarta. Empiezo x a la cuarta por x cuadrado, x a la sexta, más esto por esto es 0x a la quinta, más x cuarta por 1, x cuarta, resto y se me van todos. O sea que lo que ahora me queda es poner algo acá que multiplicado por esto me dé esto. O sea, voy a poner menos 1. 1. Menos 1 por x cuadrado, menos x cuadrado, más 0x, por esto, menos, ¿cuánto resto? Me da 0. Perfecto. Quiere decir que este polinomio W de X resultó x cuarta menos 1 por x cuadrado, más 1 y voy a seguir factoreándolo. Lo voy a hacer acá. O perdón, lo voy a hacer acá abajo. Acá abajo. Miren. Así después aprovecho este ejercicio para hacer la regla de Ruffini con esto. Así hacemos un ejemplo de Ruffini con números con raíces complejas. A ver, mi P de X resultó que es x a la cuarta menos 1. Esto lo voy a ver como una diferencia de cuadrados. O sea, esto lo puedo ver como x cuadrado al cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1 y sigo. Voy a eliminar esto. Me queda. Esto es x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1 por x cuadrado más 1. ¿De dónde había salido esto? De hacer esta multiplicación. y estos dos son iguales. Esto sigue siendo una diferencia de cuadrados. Me queda x menos 1 por x más 1 y ahora voy a poner esto como x menos y por x más y ¿Sí? Lo habíamos planteado acá. Una vez que aparece acá y otra vez que aparece acá. O sea, que es como cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Conclusión. La multiplicidad es 2. ¿Está? O sea, no hay nada raro. Multiplicidad igual a 2. Las otras raíces son reales y la otra es la conjugada. Voy a hacer ahora el mismo ejercicio pero aplicando la regla de Ruffini. Dividiendo ya sé que esto es una raíz voy a dividir p de x por esto y voy a suponer que p de x es igual a un polinomio q de x por x menos y esto es de acuerdo al al agonismo de la división más un resto que vale 0. Yo ya sé que el resto vale 0 porque por el teorema del resto esto me dio 0. Además me dicen que esto es una raíz. Yo siempre trato de verificar no vaya a ser que me equivoque. Yo la cuarta vez que hago esta parte porque siempre en un más menos uno me equivoco. Así que háganlo con cuidado con atención. Voy a hacer esa división con Ruffini. A ver. Voy a poner p de x acá ordenada y completo. x a la sexta más 0x a la quinta más x a la cuarta más 0x cubo menos 2x perdón menos x cuadrado más 0x menos 1. Argo el cuadrito de Ruffini pongo la y acá dejo el menos allá y tengo 1 1 0 menos 1 0 menos 1 bajo este 1 1 por i y sumo i por i y cuadrado que es menos 1 sumo y me da 0 0 por i 0 0 por i 0 acá tengo menos 1 menos 1 por i es menos i cuando sumo me queda esto menos por más menos i cuadrado o sea menos menos 1 me da 1 positivo cuando sumo esto es el resto y está bien tiene que coincidir con esto que habíamos hecho por acá el resto con este valor bueno quiere decir que mi q de x sale de armar con un polinomio con todo esto q de x será igual x a la quinta más i por x a la cuarta es el q más 0x cuadrado menos x menos i ¿si? muy bien ¿qué tengo que hacer ahora? y yo voy a plantear que q de x va a ser igual a un polinomio t de x por x menos i me tiene que dar resto 0 ¿si? esto es por el algoritmo más el resto que dijimos que vale 0 ¿será así? si yo reemplazo x por y ¿me dará q de y igual a 0? ¿qué resto será 0? bueno vamos a hacer la cuenta y a la quinta más i por i a la cuarta esto no lo tengo en cuenta menos i menos i estos dos son iguales i a la cuarta es i cuadrado por i cuadrado menos uno por menos uno es uno por i i y y más i menos i menos i igual a 0 perfecto ahora voy a tomar q de x y lo voy a dividir por x menos i ya que sé que el resto es 0 a ver qué me da t de x me queda esto es voy a armar el cuadrito de Ruggini 1 i 0 0 menos 1 menos i pongo acá el i de este factor bajo el 1 1 por i i i más i 2 y ahí se tengo algo raro bueno vamos a ver cómo nos queda 2i por esto son 2i cuadrado o sea menos 2 sumo me queda menos 2 menos 2 por i menos 2i sumo 2i menos 2 por más i son menos por más menos y me queda perdón menos 2 por i cuadrado o sea más 2 menos 1 más 2 es 1 1 por i i y acá me tiene que dar 0 hasta ahí voy bien esto es el resto de la división lo que me queda ahora es armar con esto este coeficiente este factor t de x yo digo t de x es una x a la esto era 5 o 4 x a la 4 más 2i por x al cubo menos 2 por x cuadrado menos 2i por x más 2 ahora esto será igual esto es 1 será igual a un polinomio m de x por x menos i y resulta que acá tengo un factor dos tres factores vamos a ver si el resto porque por el algoritmo de división este resto tiene que ser 0 voy a calcular t de y y a la cuarta más 2i por i al cubo menos 2i cuadrado menos 2i por i más 1 me queda y a la cuarta es 1 2 por i por i al cubo es 2 y a la cuarta 2 menos 2 por menos 1 es más 2 2i cuadrado es 2 por menos 1 por menos más 2 más 1 esto me da si no me están malas cuentas 8 y es distinto de 0 o sea que ya no puedo plantear esto ¿ven? porque el resto me dio distinto de 0 entonces mi p de x era este t de x que no lo voy a poner completo por x menos i por x menos i esta parte es q me llame q ¿vale? y este es el otro factor como esto está dos veces t de x por x menos i al cuadrado entonces la multiplicidad es 2 coincide con esto perdón con esto este factor está metido acá adentro en t de x ¿si? en ese polinomio si quieren lo pueden seguir probando dividiendo por x menos menos i pero eso se lo dejo lo que sea lo que sea es es que sea que sea